La barra de herramienta tiene algunos secretos que en esta lección van a ser desvelados. Empezaremos explicando los atajos de teclado para barras de herramientas. Si presionamos la tecla de Shift tabulador, se van a ocultar los paneles que están en la parte derecha. Si presiono tabulador, en cambio se van a ocultar todos los paneles que están ahí. En la parte inferior tenemos modos de presentación. Puedo acceder a ellos de manera directa dando un clic aquí, o simplemente presionando la tecla F, 1, 2 o las veces que sean necesarias hasta regresar otra vez al documento en sí. Desde la versión 2019 salió este nuevo modo de presentación con Shift F y tienes todo el documento para ti solo. Saliendo de aquí presionando la tecla de Escape y otra vez regresamos a nuestro documento. Me voy a centrar de manera directa aquí en la barra de herramientas para explicarte lo siguiente. Si ves estas líneas que están acá, con clic y arrastrar las puedes convertir en flotantes. Y si las quieres otra vez agrupar, simplemente otra vez desde aquí clic y arrastrar hasta que aparezca esa línea de color azul y la vas soltando. Si te posas sobre la herramienta, te va a salir el nombre de la herramienta y el atajo de teclado, por ejemplo la tecla A. Aquí estamos en la herramienta de texto, la tecla T, que también es interesante. Sin embargo, quiero que te fijes muy bien que aquí tienes una flecha pequeña en la zona inferior derecha, la tienes presionada, vamos aquí y conviertes todas estas ventanas en flotante. Lo que tienes aquí de manera directa puedes acceder o simplemente lo tienes aquí como flotante. Con un clic puedes acceder a cualquiera de esas herramientas. Ahora también hay otro atajo de teclado muy bueno y es este. Si presionas Alt Click u Option Click en una Mac, mira como puedes acceder a las herramientas de manera directa. Esto es simplemente espectacular. Para salir de aquí, lo único que tienes que hacer es cerrar y otra vez hemos regresado a la opción de la barra de herramientas. Nos da muchísima alegría que estés completando paso a paso todo este curso que está diseñado para ti. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lección. Chao.